Un abrazo. Sí, por favor. Como... Podremos ganar. Lo queremos. Recién estamos reparando todo el desastre que dejaron los anteriores y la pandemia. No queremos ganar por ganar, es ganar para seguir trabajando y podemos decir qué es lo que hicimos en estos dos años de gestión en pandemia. Para poder seguir comprando camiones, para poder seguir haciendo los zanfaltos. Vamos a continuar por acá, por acá, por acá. Comenzaron las cloacas en La Paz. Casi. Te felicito, soy joven. Gracias a llegar a muchos, ¿sí? Bueno, gracias.